La increíble y lujosa vida secreta que lleva Haaland desde que es millonario en el Manchester City El hombre del momento, el goleador del momento, mi hombre favorito del momento Erlingo ya no solo es un vikingo, ahora podríamos decir que es uno de los reyes de Inglaterra Humberto tiene una obsesión por Haaland, eso ya lo sabemos Pero como pueden ver, el noruego siempre ha sido un jugador muy tranquilo Lo que no suele llamar la atención y en donde más disfruta la vida es en el campo, reñándolo hasta así tomándole Pero la realidad es que ya es uno de los jugadores que más gana cada temporada en la Premier League Un jovencito que cada día se vuelve más y más mediático y por ende lleva una vida más lujosa Digamos que Haaland vive dos vidas gambeteros, así como Hannah Montana En una vive la vida fuera de los reflectores en su granja y la otra es la nueva millonaria vida La cual vamos a hablar Vestir con pijamas Sí, así como lo escuchas, Haaland ha pasado de esto a vestir esto La verdad que aparte de verse top, se ve súper cómodo y es que son pijamas Algunas van desde los mil euros hasta los dos mil cuatrocientos euros, puro lujito eh Súper coches Durante un buen rato no manejó por ser menor de edad, pero desde que llegó a Manchester se ha dado el lujo de tener súper coches Dejó de momento el tractor de lado, recordemos que en su granja en Noruega es lo único que maneja y se ve que le encanta Pero el Manchester tiene a su disposición cuatro subs Una Range Rover Sport valuada en ciento cuarenta y cinco mil euros Una Mercedes AMG GLE 63 S Coupé Con un costo de ciento ochenta y un mil doscientos setenta y cinco euros Un Audi RS6 Avant Performance 4 Valuado en ciento cincuenta y un mil setecientos setenta euros Y como cerecita el pastel un Rolls Royce Coulinane Valuado en doscientos ochenta mil euros Normalmente suelen verlo paseando en el Rolls Royce por las calles de Manchester Así que podríamos deducir que es su coche favorito Y es que está hermoso Haaland y el coche también Mansión de tres millones de euros Cuando llegó a Manchester evidentemente necesitaba un lugar en donde vivir La decisión, una mansión valuada en tres millones de euros Gimnasios, sauna, piscina climatizada y hasta un pequeño campo de fútbol interior Toda la comodidad incluida para vivir a gusto Que ojo, esta mansión le pertenece a Pogba Porque según los rumores el francés solo alquiló la casa noruego Y cada mes debe pagar treinta y cinco mil euros La renta fue rápida porque ambos comparten representante Así que se instaló fácil y rápido Colección de relojes Haaland no es un jugador que le encanta usar accesorios Lo que más usa son relojes Y qué relojes gambeteros Desde que llegó a Manchester ha tomado una obsesión Y cada día aumenta su fortuna en relojes Más de un millón de libras esterlinas en puro relojes En su mayoría todos son Rolex Y el más barato, así bajita la mano Va desde las quince mil libras Hasta llegar a los doscientos ochenta y un mil cuatrocientas cuarenta y cinco libras esterlinas ¡Una locura! Su amor por los relojes es tanta Que incluso ese embajador de la marca Breitling Haaland no pierde el tiempo gambeteros Va haciendo cada día más y más y más grande su fortuna Ahora gana solo de sueldo ochocientos cincuenta mil euros a la semana Así que el noruego lleva una vida muy diferente en Manchester Una vida de lujo, de más accesorios y de supercoches Pero sin perder su humildad